Protagonizada por Chadwick Boseman del Roy Lindo y dirigida por Spike Lee y un grupo de veteranos de guerra prometieron volver a Vietnam una vez más para rescatar a un viejo amigo así también como para sacar un tesoro que ellos habían encontrado después de mucho tiempo al fin después de ser un galardonado del Oscar por Black Clansman hace dos años Spike Lee uno de los directores más inusuales vuelve una vez más para gratificarnos con una de sus dosis de cachetada fría con muchísimas protestas que han sido muy largas todo este movimiento debido a George Floyd que ha desencadenado un montón de circunstancias que es posiblemente que vaya a cambiar algo y Spike Lee siendo un hombre que comparte este tipo de ideas que apoya estos movimientos con creces este fue uno de los mejores momentos para liberar la cinta yo cuando vi el trailer se veía que estaba más enfocado en este combate de Vietnam y como este grupo de amigos estaban básicamente sacrificando por Estados Unidos pero ya viendo la película creo que le dieron otro enfoque que pensé que no iban a agarrar es más que nada como una aventura conllevada por medio de este conflicto es cuestión de esperar que veamos muchísimo simbolismo y no es para nada extraño que veamos muchísimo soporte del movimiento Black Lives Matter el cual es algo muy importante para Estados Unidos estos días así también como hay un fuerte mensaje anti-Trump el cual hay un personaje que parece él que no voy a decir nada el cual me quedé un poco sorprendido del hecho de ver que este actor muy reconocido si puede llegar a pasar por él en general goza de una muy excelente personalidad el cual Lee lo hace ver muy fácil y lo hace ver muy bien a lo mejor para quien no conozca su trabajo quien no está familiarizado puede ver que a lo mejor las actuaciones o ciertas escenas se ven muy exageradas o que están de más pero así es él así es su estilo y quiere reflejar eso debido a que es parte de su cultura y eso es algo que yo puedo entender yo puedo ver esa manera en la que él trabaja lo que a lo mejor sí me puedo sacar de onda fue el hecho de que hay circunstancias fuera de sí mismo es algo muy general lo que estoy diciendo pero es el hecho, es como un ejemplo de decir que hay escenas más largas de lo que debieron haber sido así también como hay diálogos fuera de base hay cambios de corazón entre los personajes es decir que esta persona se supone que debería odiar a esta persona aún así todos logran tener una buena simpatía con la audiencia debido al entendimiento con sus problemas para así dar una buena justificación a su progreso todos tienen asuntos pendientes que resolver y aunque no lo crean porque ni yo lo pensaba así hasta que lo vi Delroy lindo, el actor es un candidato muy fuerte para ganar como actor de soporte en los premios debido a esta actuación y puedo ver por qué la verdad es que el actor tiene muchísimo con qué trabajar y es que tiene un papel muy jugoso consigo mismo y eso le da la ventaja sobre los demás se supone que su personaje posee trastorno por estrés postraumático y algo así suele llamar mucho la atención de la academia y no solo es eso es el hecho de que le dejaron los mejores monólogos y lo curioso es que está mirando directo a la cámara se supone que es por el hecho de que está un poco loco pero seamos honestos Spike Lee no esconde nada y también es un fuerte mensaje hacia nosotros el reconocido director nunca se anda con rodeos y cuando nos quiere contar algo de verdad nos los quiere contar y quiere que aprendamos de su cultura de su forma de ser de la forma en la que él piensa Cinco Sangres o Hermanos de Sangre como la conozcan mejor se encuentra disponible ahorita mismo en Netflix y qué mejor oportunidad que verla bajo una manta de estímulo sociopolítico actual en grandes aspectos hizo un muy buen trabajo y a pesar de que hubo ciertos aspectos que me sacaran de enfoque Cinco Sangres le tengo que dar un ocho Chicos pues espero les haya gustado esta reseña por favor chequen mi segunda cuenta de Instagram donde publico imágenes de cinematografía denle like, suscríbanse comenten que en la exparición nos estamos viendo para más cuídense bye